Bienvenidos, bienvenidos, estamos a punto de comenzar, estamos a punto de comenzar, de hecho ya comenzamos, esto es, 3, 2, 1, el show internacional, el show internacional. No te pierdas el show internacional de Paula Maruri, Van Water TV, con lo mejor de música, deportes, cine, entrevistas y mucho más. El show internacional, el show internacional. Todos los colombianos acá adelante, venga todo el mundo para adelante, todo el mundo para adelante, pon la clave, va, 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 va. ¡Vámonos! Yo soy de Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para Freddy Piedradita, que hizo posible esto. ¡Y nos fuimos! Esto es un sueño ¡Oye! La lupa me está llamando por hoy que llega hoy que me esperaba mientras tanto no aguanto diré que en mi sensación voy a vivir en mi corazón mi vida es tan solo eso rupa buena igual cuando eh mamá, eh mamá ajá ajá que me no sé dirán o sea que allí habrá Y cuando nombres su ciudad, una imperia, yo quiero escuchar ¡Feliz! ¡Jali! ¡Josada! ¡Armeria! ¡Muye que rico, que rico suena la tarjeta con la durera! Ustedes sigan con el coro, el coro que mi gente se lo sabe A la una, a las dos y a las tres como es Y todos los demás vienen conmigo aquí Hasta el mundo bailando pa' cantúes Es que bailando, la música suena mucho más sabroso y que rico Oye, de Barranquilla hasta acá Para ti yo me lo gozo... Abre hagut la mano arriba Temo buen punto. Tomal! Suelta de ... Suelta de...! Uno, dos! Que se vengan los وسeres ¡Ahora se vengan conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Oh yeah! ¡¡Estoy muy contento aunque les se los quiero dí! ¡Gracias! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Caruncha y Fuega! ¡Un, dos, tres! ¡Eva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Quindi va! El disco ¡Que viva Colombia! ¡Oye! Oye, que suena y que suena, que suena que suena hasta el puerto de mi hijo Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Y yo sé que Dios está derramando bendiciones para ustedes esta tarde Vamos a pasarla bien ¡Arriba Colombia! Y porque hay mucho amor aquí Vamos a seguir cantando ¡Vamos a ver si te sientes en mi alma Con sus fráquiles y sus pies seguras Que me haces feliz Que me haces feliz ¡Vamos a ver si te quiero escuchar! ¡Que se escucha en Cali! ¡Que amor! ¡Que te amo! ¡Que te amo! Por ahora que estás a mi lado Quiero que cuando te desee No te importes si es que llueve o duele Solo quiero que tú me prometas que al instante Y ahorita te aclararás No me abrumes con tus preguntas Que por qué eso estoy sintiendo Te lo juro, no eras lo feliz Te quiero Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba en las calles triste Todo me parecía simple La alegría en las personas no era de mí ¡Escorre! Te quiero Te quiero Te amo Te amo Te amo Te amo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Te amo Oh, 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 oh ¡Otra vez! La historia deja en las du cis37 De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te amo Soy mi feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te jamo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te amo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te amo De noche y de día te extraño Que viva, que viva, que viva 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 Música 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 Y con moralito se creía Que la milita el nivel iba a ganar Y cuando me oyó a tocar Le calló la gota fría Ay cuando me oyó a tocar Le calló la gota fría Ayer el cabo y la compartía, el tiro le salió mal Ayer el cabo y la compartía, el tiro le salió mal Ahora le miento a mi mamá, solamente vamos a tener Ahora le miento a mi mamá, solamente vamos a tener La teta que se muestra, ahora le miento la ten Para que también se ofenda, ahora le miento a mi mamá Ay me lleva, yo me lo llevo yo, que se acabe la vaina Ay me lleva, yo me lo llevo yo, que se acabe la vaina Ay morar el mismo me lleva, porque no me da la gana Por el mismo me lleva, porque no me da la gana No se lo llevo yo, que se acabe la vaina Buenas tardes a todos, la están pasando bonito Que se escuche el bonito ambiente Feliz de estar aquí esta tarde tan hermosa Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!